Buenas noches a todos, creo que hay que felicitar a los jugadores por el partido que han brindado hoy a su público en casa, la verdad es que ha sido un partido fantástico, en prácticamente el 100% del mismo y creo que los jugadores han estado sensacionales, han entendido muy bien el plan de partido que creíamos que le podíamos proponer para conseguir ventajas y la verdad es que muy contentos por ellos, por la afición y conseguir este a verás. Aparte de la victoria creo que es para estar muy orgullosos hoy, que hacía mucho que no decíamos algo así. En el partido teníamos muy claro que teníamos que intentar castigar a sus jugadores interiores, son jugadores con un potencial físico muy importante y diferentes pero físicamente con mucha presencia y por ahí ha ido un poco el inicio, intentando cargar el juego interior, intentando que Sasa estuviese en el uno por uno ahí con Quad y bueno, creo que nos ha ido bien. Pero lo mejor de la primera parte está en el juego coral del equipo. El equipo ha entendido muy bien dónde estaban las vías de escape de la defensa adorense, hemos entendido muy bien cómo podíamos castigarlo. Creo que han hecho un trabajo excepcional de ser verticales a la hora de uno por uno, Lee y Kenny, incluso al ver cuándo ha salido con muchos desparapajos y la verdad es que me alegro mucho por él. Y el equipo se ha sentido muy cómodo, ha fluido muy bien el balón, hemos circulado fenomenal, encontrando y siendo generosos y luego un dato muy importante, que las estadísticas son muy frías a veces, pero un dato muy importante, hemos cometido una única pérdida en la primera parte y eso dice mucho de cómo ellos se van entendiendo, de cómo ellos van encontrándose en el equipo y a pesar de que Pablo ha empezado con dos faltas muy rápidas, Dani ha tomado las riendas del equipo y ha sabido llevarlo. Nada es fácil aquí, ellos han apretado mucho, han subido mucho las líneas, no hemos sido capaces de circular tan bien el balón como en la primera parte, hemos cometido errores, parecía que no estábamos dudando y al final siempre hay que dar el empujón final, en la Lepora hay que matar varias veces a los rivales para conseguir una victoria y al final lo hemos hecho. Yo creo que el equipo, excepto un momento puntual, ha tenido que controlar el partido, así que es verdad que parece que dos acciones pueden ensuciar un poquito los juegos del equipo, pero creo que al final y cuando acabe de analizar el vídeo, pues veremos que realmente no ha peligrado la victoria y bueno, es muy bonito ver el multiuso cantar siempre, que la verdad es que es muy emocionante y que se lleven alegría dos seguidas, no lo habíamos conseguido en toda la temporada, pero hay que disfrutarla, dar la enhorabuena a los chicos y a recuperar al personal para el próximo. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede decir que es el partido más completo de la temporada? Probablemente, probablemente, hay unos minutos de desconexión, pero sí, sí, probablemente porque hemos conseguido mantener a raya la anotación de Orense que venía con una racha de tres victorias consecutivas, ganando muy cómodo la semana pasada a Valladolid y nos hemos permitido que anotasen con facilidad, hemos tenido muy bien tapado a Jurovsky, hemos tenido muy bien tapado a Urtasun, yo creo que el equipo ha sabido dar con esa tecla defensiva que nos estaba costando. Al final hemos tenido algún problema en el control del uno por uno de William, pero creo que sí, creo que el equipo probablemente haya sido uno de los mejores partidos y uno de los mejores de la temporada y volvemos a meter 92 puntos, que cuando ganas es muy bonito. El maestro Kenny tiene un golpe en el hombro, pero aún así sale y da la tarde. Cualquiera no le saca, ¿sabes? Hay que tener respeto a los mayores. Sí, pero parecía que se le hubiera salido nunca. Sí, vamos a ver, vamos a ver, porque cuando estás en caliente eres capaz de aguantar la adrenalina, la emoción del partido, las ganas de seguir disfrutando del juego, porque estaba disfrutando muchísimo y se le veía, ¿no? Y en cuanto me han dicho que estaba bien, había que aprovecharlo, ¿no? Que ese hombre no se enfriase. Ahora vamos a ver, creo que Kenny es un lujo. Nuestro club ha hecho un esfuerzo brutal por que él esté aquí y es uno de tantos. Pero de verdad, Kenny al final hace 24, ¿no? Pero Carlos nos desatazca en un momento importante, Albert en otro. El Juren es encomiable en lo que hace cada día, aunque no meta ni un solo punto. Es que hoy han sido muchos, ¿no? Hoy han sido muchos y han estado en una actitud excelente y además han realizado un gran partido. Es la segunda vez que cuando te vas a atender a Radio Marca, creo, con los compañeros de Radio Marca, vas dando voces mirando a la entrada. ¿Lo vives así? Uf, es que es muy grande ganar en el multiuso, ¿eh? De verdad, es una emoción. A mí me salió solo en no sé qué día y ya me sale natural, ¿no? Porque es celebrar, ¿no? Es disfrutar, ¿no? De la gente que durante los 40 minutos, la verdad que disfruto muchas veces, pero hay otras que sufro, ¿no? Y es descargar, ¿no? Y no sé, yo siento mucho este club, esta camiseta y ganar es algo indescriptible para mí. Cuando, bueno, ha tratado la norma de los jugadores, cuando uno gana un partido así y se gira y ve al staff, ¿qué le dice? Bueno, lo he dicho, lo he dicho abajo, ¿no? Que me han preguntado cómo había conseguido darle la vuelta al equipo, encontrar la tecla, ¿no? Y no es una cosa mía sola. Es una cosa mía de Iago, de Jacinto, de Mario, de Javi, de María, de Sergio y de los jugadores. Es que es muy importante entenderlos, ¿no? Y creo que eso poquito a poco lo vamos haciendo, ¿no? Y es que hasta Costa hoy estaba de staff, ¿no? Y esa implicación es un trabajo de mucha gente y desde luego que los he dado la buena a todos, uno por uno. Staff incluido y estoy muy contento también por ellos. Estamos en la posición 12, si no te lo loco. ¿Cuántas victorias necesitamos para retirar? Ganar a Valencia. Sí, sí. Es curioso, ¿no? Porque han salido por ahí estadísticas de años pasados y tal. Y yo creo que no nos podemos marcar una línea en función de los históricos, por ejemplo, que se me me dieron a la cabeza, ¿no? Tenemos que marcarnos un siguiente partido en el que primero veamos cómo está toda la gente y podamos afrontarlo con garantías e intentar pelearlo al máximo, ¿no? No te puedo decir un número porque es que no es fácil este año. Otros años podríamos decir 11, 12, 9, pero este año está la cosa muy loca y hasta hace poco, no sé cómo habrá quedado Valencia, iba perdiendo en Albacete. Bueno, pues fíjate, pero iba perdiendo en Albacete y aquí todo el mundo aprieta, ¿no? Es que quedarse en la de Boron lo quiere todo el mundo, ¿eh? Es que es muy bonita esta liga, ¿eh? Es que Cáceres quiere Valencia, esto es... Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres